Bien amigos, aquí tenemos un motor al cual muchas veces pensamos o queremos saber si los anillos ya están con desajuste. Bueno, lo que acabamos de hacer es ponerle gas líquido a cada uno de los pistones. Obviamente hay que ponerlos en mitad, o sea en medio del cilindro, se le da vuelta o se gira al cigüeñal. Y podemos ver, al ponerle gas, podemos ver si baja rápidamente el nivel del mismo. O sea que los cubrimos con gas, puede cubrirlo hasta arriba si quiere o un poco, como he hecho yo aquí. Y si se queda seco y se mira el pistón rápidamente, entonces quiere decir que los anillos ya tienen mucho desajuste. Ahora, si alguno de los pistones baja lentamente, es obvio que tiene que bajar lentamente, porque los anillos obviamente tienen una holgura o una abertura para que libere compresión. Y para lubricación también. Bien, entonces si nosotros vemos que baja lentamente y algún pistón se queda en seco, alguno de los pistones se queda en seco, entonces ese puede tener baja compresión. O los anillos muy desgastados, muy abiertos. Y sería necesario cambiarle anillos también. O si es posible verjol. Otra forma es que debemos revisar acá, si aquí tiene rebaba. O sea, si la esquina esta de acá, se le siente ya una grada. O una que aquí es más grueso y acá es más delgado, quiere decir que ya tienen desgaste los cilindros. Entonces también habría que bajar todo el bloc y habría que hacer un rectificado. O se puede ahí también, quitando los pistones, se hace un rectificado con las piedras, las tres piedras que esmerilan los cilindros. Esa es otra forma, con gas. Pero también se puede probar el ajuste con la mano. Este ajuste con la mano se prueba poniendo los pistones hacia arriba. O sea, si queremos probar el 1 y el 4, entonces vamos a girar acá al cigüeñal. Y vamos a ponerlo. Vamos a aprovechar a ponerlo en punto muerto superior para probar el ajuste o desajuste de los anillos. O de los pistones. Obviamente de sus anillos, ¿verdad? Entonces aquí aprovechamos también de lavar los cilindros, ya que esto le quita todo el sucio. Y vamos a probar así. Si ustedes sienten que se mueve demasiado el pistón. Aquí miramos que hay un desajuste. Si se mueve demasiado, entonces quiere decir que ya necesita cambio de anillos. Este si quieren dejarlo como nuevo, habría que cambiarle los anillos porque ya tiene cierto desajuste. Aunque todavía puede trabajar. Puede tener unas 10 todavía de compresión. Este está mejor, todavía tiene menos desajuste. Este tiene menos desajuste, pero aún así. Este está más aceptable. Este si tiene un poquito más. Así prueban cada uno de los pistones. Ponen estos en punto muerto superior también. Y pueden probar cada uno. Todavía le trabaja, pero ya tiene desajuste. Incluso algunos pueden decir, no, mejor que quede totalmente ajustado. Bueno, depende del presupuesto del cliente también porque a veces nos ponemos a reparar y el cliente no tiene el efectivo para repararlos. Principalmente en estos países de Latinoamérica. Entonces es necesario tener en cuenta eso. Y pudimos ver que el gas no bajó en ninguno de ellos tan rápido. Entonces quiere decir que no están tan desgastados los anillos. Bien amigos, les saluda Nahum. Recuerde suscribirse al canal. Y recuerde que también puede hacer la prueba de torsión con una escuadra aquí. En este blog puede hacer la prueba de torsión. Porque si son de, muchas veces son de aluminio los blogs. Entonces también hay que hacerle la prueba de torsión. Ahí le voy a dejar en las pantallas finales cómo se hace la prueba de torsión. Un otro video para que usted se la haga también. Ya que muchas veces el blog también se tiende a pandear cuando se recalientan los vehículos. Muchas gracias, les saluda Nahum.